hola qué tal nuevamente mis colegas de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y ésta tiene que ver precisamente con el piloto de pruebas del equipo maclaren el belga stoffel van durn bueno como ustedes saben esto fue el bandur competirá este año en la super fórmula japonesa y con y este rol como piloto de en esta categoría de monoplaza japonesa lo combinará con su rol como piloto reserva del equipo maclaren como sabemos esto fue el bandur en el mes de noviembre participó en un test de super fórmula en suzuka y es por eso que me aclaren animada a su piloto reserva de bélgica a competir en esta categoría para completar su papel como precisamente como reserva del mismo equipo de walking y el último viernes se ha hecho oficial que el belga trabajará con el equipo docomo team dan dan de ilón racing ese será el equipo con el que competirá esto fue el bandur en la super fórmula japonesa y bueno le deseo suerte a este piloto para que tenga éxito en esta categoría y espero que el próximo año decir 2017 sea piloto reserva maclaren o sea piloto oficial de maclaren bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós camis fuera